¿Qué onda banda? Nosotros somos el Ecoexpresivo de la B6 y les estamos haciendo una atenta invitación a que asistan al Festival de Migración, Diálogo, Arte y Cultura que se llevará a cabo en el Museo del Terrocarril. Enmarcado en el tercer Festival de Interculturalidad y Movilidad Urbana y quinto Festival de Asalternas. A partir de las 6 de la tarde asistan y diviertan. Nosotros somos el Ecoexpresivo de la B6. Así es y no se lo pierdan. ¡Gracias!